No te enamores de mi, que no valgo la pena No pienses tanto en mi, que no valgo la pena No sigas diciendo mi nombre, como si fuese yo un super hombre Más de una miseria debajo mi almohada se esconde Piénsalo mujer, solo un instante No ves que no puedo ser tu amante Me estás pidiendo que yo engañe a mi amigo, que se muere por ti ¿Por qué le haces así, infiel cobarde? Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras DJ Lauti Luna Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Si esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopra a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te irás tu mañana, me iré yo Seré un buen perdedor Pero el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a lo dirás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Y prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Porque eres la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Y debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la canción y pasión Dominaban nuestros momentos No me bastó No me bastó la ambición Por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos No pude dar marcha atrás Y me dejé llevar Y me dejé llevar Deseando ser a tu dueño Intrigando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Vamos compadre Que suene ese acordeón Con el mariachi guanachero Es difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante Y sin razón Que difícil es hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Si me voy de tu lado Es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si aún Me necesitas Tiempo para saber si me quieres No me olvidas No me olvidas Tal vez Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta El darme cuenta Solo importas tú Siento Que en mi vida Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto Hasta el punto que a mí mismo Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo a todo lado Solo importas tú Mucha vez yo tenía razón Cada vez que te decía Que no era para ti Que solo con tu amor Quieres jugar Quieres en su vida Una aventura más Sé que tú tienes razón Pero qué hago si lo amo Con todo mi corazón Cuántas veces intenté olvidarlo Pero termino siempre Inflorando por su amor Porque él es toda mi vida Solo él Despierta mis fantasías Yo a su espalda Como el aire que respiro Me abrigo en las noches de frío Porque él es toda mi vida Solo él Despierta mis fantasías Sé muy bien que no será para mí Pero no amo y sin él Yo no podría vivir Tengo que aceptar que me equivoqué Que puedo mentirle y lo sabe ya Evidencias me sobran No te voy a negar El cazador El cazador cayó en su tampa Y no puede escapar Otra mujer en el face Ella se hacía pasar Involucró a su manera Y ella descubrió toda tu verdad Qué mala suerte Qué mala suerte la mía Se me cayó el antifaz Me creía perfecto El amor de su vida Su hombre ideal Qué mala suerte mi amigo Porque tuvo que pasar Porque tuvo que pasar Ella te puso a prueba Te dio una cita Y te fue a encontrar Nunca es tarde amigo Para aprender Para aprender lo nuevo conmigo No me abandones así Hablando solo de ti Y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Y ojo suspirar Recuperemos lo que te has perdido Te ves a mí Quédeme otra vez Borra el dolor Que al irte quedó No te separaste de mí Dile que sí Ya no quiero llorar Te ves a mí No puedo olvidar Mujer Siempre te veo pasar Sabes me siento muy mal Por no poderte besar Ves Tú ni siquiera sabrás Que yo te amo Y quizás Mi corazón va a estallar Mujer Yo te quisiera tener Mujer Eres mi sangre Eres mi sangre Mi piel Eres mi llanto Tal vez Mujer Sé que es difícil Sé que es difícil porque Siempre me toca perder Pero yo te esperaré 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 Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Pero tú Nunca sabrás Que yo no Pensar Porque sé Porque sé que al final No serás mía No serás mía No serás mía No serás mía Quizás No te deseo No te deseo mal De corazón Te digo Que sé que seas feliz Aunque no sea conmigo Tú sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Estabas esperando Aquí estoy yo El majestuoso El majestuoso Extraño lo que pudo ser contigo Aunque no fuimos nada en realidad Te va a sonar Te va a sonar muy raro lo que digo Te extraño aunque no pudiste estar Quizás en otra vida Quizás en otra vida seamos fuertes Y el miedo nos disfrace a la verdad En esta voz En esta voz En esta voz Falto ser más valientes Hay amores que se tardan en llegar En esta voz Solo te pediré Que no me olvides Por más que el destino Mi camino Detroiré Es mi corazón Es mi corazón un puente Y puedo cruzar a verte Aunque no me olvides Solo te pediré Que me recuerdes Aunque la razón y el sentimiento Yo no concuerdo No concuerdo Entre los dos hubo algo Que no fue Y sin embargo Todavía duele Aunque no fuimos nada Desde ilusión Aperrada recuerdo De aquellas promesas Que te hizo al partir Te juro que volvería por ti Que juntos se irían Muy lejos de ti Y los tres sueños Anclados en la nada Van a aflojar De verlos llegar Él se llevó Sus ganas de amar Este hombre cerró Tu virginidad Si fue el primero Sé que te amó El primero El primero En conocer Tu intimidad Él es al que nunca olvidarás Aunque pasen los años En tu mente siempre estará Si fue el primer hombre Que te amó El primero en conocer Tu intimidad Él es al que nunca olvidarás Él es al que nunca olvidarás Él es al que nunca olvidarás Aunque pasen los años En tu mente siempre estará Sé que te dicen tantas cosas de mí Que te equivocaste Que no soy para ti Que soy un mujeriego Que ya no te quiero Que pierdes el tiempo En fijarte en mí La gente dice tantas cosas de ti Que estando a tu lado No podré ser feliz Que no tienes corazón Que soy una más en tu colección Pero ellos no saben Que por ti yo cambié Todos mis vicios a un lado los dejé Pero ellos no saben Que estando a tu lado No me importa otra mujer Pero ellos no saben Que por ti yo cambié Todos mis vicios a un lado los dejé Pero ellos no saben Que estando a tu lado Que estando a tu lado No me importa otra mujer ¡Vamos, vamos! Qué suerte tiene él De abrazarte por las noches De acariciar tu piel Cada vez que se le antoje Es tan afortunado Pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano Eso no lo hace cualquiera Se miran tan bien juntos Se les nota la actitud Aquí nada te falta Pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte Ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte O tal vez no quiso Dios Siempre te vi tan lejos Así como la luna El lujo de tenerte No me toque en esta vida Yo siempre voy a verte Como el amor de mi vida Ese que tiene tus besos Seguirá siendo el idiota Al que más le tenga envidia Buscándote Buscándote Sigo buscándote Enredar tus cabellos Tus latidos en mi pecho Buscándote Buscándote Otra vez Buscándote Presiento tu sonrisa Llamándome en la mesa Buscándote Recuerdos que me lleven Que me duelen Recuerdos que me hacen tan mal Era un verdadero paraíso Acariciarte y excitarte Más de lo normal Figuras que regresan del pasado A cualquier hora Y en cualquier lugar Golpean mi conciencia Que así con indiferencia Matan y se van Siempre Te estás esperando Te pusiste tan hermosa Para él Ansiosa esperas el momento Que él te haga mujer Se te nota nerviosa Los minutos pasan Y no hay Noticias de él No quieres ni siquiera Imaginarte Que él No vendrá otra vez Y te falló otra vez Se burló de ti Como ayer Y te mintió otra vez Se burló de ti Como ayer Pero es tan triste Pero es tan triste Verte así Esperando a ese hombre Pobre de ti Imaginas tantas cosas Y él no está Que tú te haces Es el hombre Es el hombre Que te esperas Para amar No vendrá Ya verás Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado DJ Lauti Luna Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? DJ Lauti Luna A tu mujer Es que acaso no le brindas Ese amor que le jurabas Y lo busca en mi vida A tu mujer A tu mujer Que no me deja salidas A tu mujer Yo la quiero como amiga Ser amante Ser amante eternamente Ser amante es locamente No es mi culpa, sino la tuya Que ella y yo sigamos adelante Ser amante es eternamente Ser amante es locamente No es mi culpa, sino la tuya Que sigamos adelante Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el día, la mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y el silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Todo lo que voy a decir no quiero lastimarte El amor que ayer nos unía ya se terminó Como una estrella fugaz llegó alguien en mi vida Engañaste de a poco Con mentiras y cuentos Como un preso de un lobo Que va entre tus garras mañatado indefenso Tú buscabas saciarte Yo mataba tu hambre Y ahora soy por amarte un deseo salvaje Una cama de amantes Boca de lobo Tú me tienes a mí cuando quieres decidido a todo Soy tu presa elegida que escondes y comes de a poco Ese ciervo que vive muriendo en tu boca de lobo Boca de lobo Soy tu mesa servida en secreto Tu plato de antojo Ten cuidado que hoy tu bocado ha abierto los ojos Soy capaz de cambiarte por otra Y olvidarte de pronto Vámonos fuerte Si supieras lo que él planea para ti Y si supieras que él vive hablando de ti Que deposita su confianza En brazos de su adorada mujer Pero que lástima me das DJ Laudiluna Es lo que tienes tú En esa mente tan cruel Él vive hablando de ti Suspira por ti Él se muere por ti Respira por ti Y tú que andas jugando a los amantes Se desespera por ti Él sueña por ti Él se muere por ti Respira por ti Y tú no vales nada Y fiel cobarde ¡Cuántos amores! Digo la noche Maldigo a la flor Maldigo a ese día Maldigo al destino que se decidió Hermana querida Malvita noticia, llegaste a mí, aquel mes de enero Quiero olvidar, prefiero no hablar, pero es que no fue DJ Laudilunca Dejaste llorando a mi vieja en el patio aquella mañana Fuiste con Dios y tu alma escapó por una ventana Te cuento que hoy tu madre en las noches te piensa y te extraña Te digo que yo no puedo olvidar aquella mañana Tus hijos te extrañan, Florencia de mi alma Dejaste llorando a mi vieja en el patio aquella mañana La vida es así, hoy te tocó a ti, no encuentro palabras Te digo que yo muy pronto estaré con una guitarra Y allí cantaremos allá en lo más alto Florencia, mi amiga, mi hermana Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste la culpa de que este amor se la acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala, y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora, por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Ayer, yo era tu vida Ayer, la gran familia Ayer, tu gran amigo Ayer, tu fiel marido Pero yo cometí un gran error Me falté y fui cobarde en el amor Porque yo busqué cariño en otro amor Destruyendo mi familia y mi interior Hoy vuelvo hacia vos Hoy vuelvo hacia vos Te pido perdón Ya todo acabó Por favor, por favor Pero sé que no es tan fácil olvidar Que no es tan fácil perdonar El tiempo pasa, ya verás Me dirás Esto muy pronto volverá Yo te prometo nunca más Hubo un error Ya no verás Por querer huir de mí Por querer dejarme así ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Te vas a morir por mí La culpa siempre ha sido mía Y eso es lo que me decías Mentías Mentías Te vas a morir por mí Te vas a morir por mí ¿Tú crees? Que solo tú sabes sufrir Mentiras A mí me duele como a ti ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Si cuando te necesito no te puedo encontrar ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Si cuando te necesito no te puedo encontrar ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Si cuando te necesito no te puedo encontrar ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Si cuando te necesito no te puedo encontrar ¡Gracias!